Este video es para todas las nuevas personitas que se están uniendo a mí, esta hermosa familia. Pues nada, gracias de verdad, se los agradezco de todo corazón por ese cariño que me dan. Y pues nada, también es para decirle a las personas que ya están conmigo, para mencionarles que me voy a cambiar el nombre. Y estén pendientes de eso. Mi nombre es Cristi, así que pues estén pendientes. Y nada, pues nos seguimos viendo, nos seguimos dando cariño. Seamos creciendo esta familia, compartan este video. Y pues nada, ya saben ustedes, aquí estoy yo para ustedes y siempre, pues cuídense mucho y los dejo con este video. Hola, hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Este, hola, aquí estoy afuera de mi trabajo. Para los que les guste lo paranormal, vamos a ver si encontramos algo, algo curioso el día de hoy. Vean, esto es muy oscuro aquí afuera, no hay mucha gente ahorita. Este, nada, vamos a ver, ¿quién tiene miedo? Son las dos de la mañana ahorita, así que... Quien se anima a andar conmigo aquí afuera. ¿Quién? ¿Quién? Está súper oscuro, hoy no sé por qué, no sé, cómo se llamó el curso, o sea, qué es el curso. Bueno, ya de ustedes aquí es mi rostro, no sé, no siquiera se ve. No hace falta más claro que no. ¿Qué es eso que se ve como que va a ver los turos? ¿Serán patrullos de los turos? ¿Serán extraquichas de los turos? ¡Mmm! ¡Mmm!